Sergio Gacuña, el DT campeón, nos dice esto para Zona Básquet y también nos habla de su retiro. El final del partido, ¿se quedan con el campeonato? Sí, yo creo que la verdad es que una alegría grande, primero porque este fue mi último partido final de Verdi, pero contento porque la verdad que ganarlo con el grupo este es espectacular, muy contento, muy contento porque los chicos la verdad se lo merecen desde el principio de año que vienen trabajando y no te faltan y la verdad que se lo merecen, muy orgulloso por ello y es una buena forma de terminar también, sí. Bien, se habló mucho de tu salida de al verde, ¿por qué será? No sé por qué se habló, la verdad que me voy, no más bien, no hay problema con el Silvio, nada, no sé por qué salió eso, la verdad que no estamos acostumbrados, por lo menos yo no estoy acostumbrado a que se digan cosas que me gustan más el deporte límite, y no hay nada, la verdad que Silvio es un amigo, yo estoy acá por él, así que no hay nada, nosotros, pero descartarlo, feliz porque bueno, ojalá que él siga con el equipo y ojalá que le vaya bien como juega a mí. Gracias. Gracias. Vos nos encontrás a través de la www.zonabasquetsl.blogspot.com.ar para mucha más información. Gracias. Gracias.